Muy buenas máquinas de Tu Primer Millón y bienvenidos a otro vídeo. Estamos aquí en Las Vegas. Soy Yadós. Por si no me conocéis, soy un emprendedor. Tengo varios negocios online. En cuestión de 5 años fui a tener 50 dólares en mi cuenta de banco a generar más de un millón de dólares con mi negocio online de fitness. Así que si queréis aprender cómo podéis vosotros crear vuestro propio negocio online de éxito, negocio online de éxito, suscribiros al canal y no os perdáis ningún vídeo. Y seguirme aquí en mi Instagram porque os doy contenido de valor a diario, ¿vale máquinas? Así que hoy vamos con un vídeo. Voy a contar una pequeña historia, ¿no? Voy a contar cómo me compré uno de mis coches. La verdad que fue el primer coche caro que compré. El primer coche casi exótico. Fue un Corvette, ¿vale? Ahora mismo no lo tengo ya en mi garaje. Lo vendí y lo vendí no porque no me gustara ese coche o porque necesitara el dinero. Lo vendí simplemente por negocio. O sea, lo vendí porque no quería perder dinero. Os voy a explicar ahora todo el sistema que hice y cómo conseguí comprarme un Corvette de 80.000 dólares. Casi gratis. Y digo casi gratis porque realmente si no contamos obviamente gastos de mantener el coche, que son obvios, ¿vale? Simplemente lo que me costó comprarlo solo me costó mil dólares. Entonces, si queréis averiguar cómo hice esto, quedaros aquí en el vídeo hasta el final porque lo voy a explicar. Bueno máquinas, y seguramente el primer coche es el primer coche. Si habéis fijado en la camiseta tan salsa que llevo es I Love Pucci, ¿vale? Esta camiseta sale, justo ha salido hoy domingo. Hoy domingo ha salido a la venta, lanzamiento. Así que si queréis pillaros una camiseta I Love Pucci sin mangas, en negra, en blanco o de tirantes, ir aquí a shopyados.com, tenéis todo mi merch, ¿vale máquinas? Así que ahí lo lleváis. Bueno, vamos directamente, vamos a tirarnos a la piscina en cómo lo hice, ¿vale? Yo, primeramente, no soy ningún experto, asesor financiero, comprador de coches. Yo hablo bajo mi experiencia y yo he aprendido de muchísima gente, de mentores y es lo que... cómo he hecho yo las cosas, ¿vale? Os comparto con vosotros mi experiencia y cómo vosotros también podéis comprar el coche de vuestros sueños sin que os cueste mucho dinero, ¿vale? Entonces, vamos a ir al grano. Yo compré este coche en dos mil... Yo compré este coche, estamos a dos mil veinte. Yo compré este coche en dos mil dieciocho, ¿vale? Os voy a poner aquí un clip de cuando lo compré. Los que me seguís, los que sois unos máquinas, tenéis una idea. Tienen una idea. Tenéis una idea de lo que puede ser esto. Vamos a por ahí. I can kill with a word. And his word shall carry death eternal to those who stand against the righteous. The righteous? There is a Harkonnen among you. Three, one, four, everybody here knows me. Y este coche era un Corvette 2016 Z51, ¿vale? Yo lo compré en 2018, es decir, tenía dos años. Y este coche nuevo, yo se lo compré al primer dueño, al único dueño, ¿vale? Se lo compré al único dueño y nuevo le costó ochenta mil dólares, ¿vale? Tenía la etiqueta, lo que le había costado nuevo, le costó ochenta mil dólares. ¿Vale? Este coche estaba absolutamente nuevo. Tenía siete mil millas o seis mil millas. Olía a nuevo aún. Lo tenía en el garaje con una funda. Os voy a contar la historia de este hombre. Este hombre era un padre de familia. Tenía varios hijos. Yo creo que tenía unos, le he hecho unos cincuenta años. Y había trabajado toda su vida. Toda su vida. Me lo contó él. Había trabajado toda su vida para comprarse el coche de sus sueños. Un Corvette. ¿Vale? Toda su vida. Y se lo compró nuevo. Gran error que cometió. Pero bueno. Se lo compró nuevo. ¿Vale? Después de dos años os preguntaréis, ¿por qué lo vendió? Lo vendió porque necesitaba el dinero. Obviamente, ni siquiera había acabado de pagar el coche. Pidió un préstamo. Y necesitaba el dinero. Y lo vendió. Lo puso a la venta por, creo que fueron, cincuenta y, creo que estaba a la venta en cincuenta y cinco mil dólares o cincuenta y tres mil. Sinceramente, no me acuerdo. Uno de esos dos. ¿Vale? Yo le llamé. Yo vivía en Las Vegas. Me acabo de morir a Las Vegas. Estaba buscando un Corvette. Y como siempre, no tengáis prisa en comprar un coche. Este es el error que comete todo el mundo. ¿Vale? Tener prisa. Y yo también, cuando quiera algo, lo quiero ya. Pero si tienes paciencia y buscas una buena oportunidad, vas a ahorrarte muchísimo dinero. ¿Vale? Entonces, encontré este coche. Le llamé. Yo una cosa, cuando compro coches, tengo que hablar con la persona antes de ir a verlo y perder el tiempo. Para ver. Yo, por teléfono, vi que era un hombre serio, un hombre con educación. Nunca compraría un coche que no tenía educación por el teléfono. No lo haría. Es muy importante que habléis por teléfono y veáis cómo es la persona. Entonces, yo vi la oportunidad ya. Primero, lo que me gustaba cuando compro un coche es a quién se lo compro. Se veía una persona seria, un padre de familia y le digo, vale, este coche va a estar cuidado. En las fotos estaba como nuevo. Me contó la historia. Un solo dueño, ¿vale? Yo cogí y me fui a Los Ángeles, ¿ok? Fui a Los Ángeles con un amigo. Y yo ya le hablé que si le podía apretar un poco el precio, un poco para tantear. Y me dijo, sinceramente, no, la verdad que no está muy negociable. Básicamente, poco se podía rascar de esos 53.000 dólares, ¿vale? 53, 55, lo que fuera. Creo que eran 53. Pero bueno, yo sabía que iba a poder rascar más por cómo lo iba a comprar, ¿vale? Entonces, me fui para allá, voy en efecto. Os estoy contando la historia verídica. Esto es, os lo prometo que es verdad. Dice, lo siento que está un poco sucio el coche y tal. Y yo, joder, ya le digo, bueno, verás. Abre el garaje y está dentro del garaje. Es el único coche que está en el garaje. Tiene cuatro coches fuera, coches antiguos. Y este es el único coche bueno que tiene. Lo tiene dentro del garaje con una funda. Y yo, joder. Levanta la funda y, sinceramente, o sea, estaba nuevo. No había una moto de polvo. Yo no sé qué veía de sucio. Estaba impoluto. Yo miré a mi amigo, no muestro, como, joder, está como nuevo. Nunca muestro eso cuando voy a comprar un coche. Porque, obviamente, no tienes que mostrar este tipo de cosas, ¿no? Ah, vale, ok. Está bien, está bien, está bien. Total, el coche estaba perfecto. Digo, este es el coche perfecto para comprar. ¿Ok? Le dije, mira, está perfecto tal. Y le dije, ¿qué me dices si te doy 45? Y me lo llevo hoy. Cash. Y me dice, no, no, no puedo, no puedo. No puedo dejarte la 45, ni de broma, ni de broma. Y yo, te doy, me lo llevo hoy. He dicho, me lo llevo hoy. Cash. Y me dice, no, 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 no puedo, no puedo. Máquinas, resumen de la historia. Me lo llevo por 45,000 dólares. ¿Ok? 45,000 dólares. Estaba anunciando 53, 55. El valor de ese coche real, ¿vale? El valor en ese momento era eso. 53 era un buen precio para comprarlo. Estaba ya valorado unos 55, la media de los anuncios. Me lo llevé por 45, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque negocié, porque supe hacer las cosas y porque lo pagué cash. Porque lo pagué a Tocateja. Le di el dinero a Tocateja. Vale, yo con esto no estoy diciendo que tengáis que comprar los coches cash, ¿vale? Por cash no tiene que ser en efectivo. Es lo mismo dar un efectivo que hacer una transferencia. Es lo mismo, ¿vale? Por cash, me refiero pagado en el momento. ¿Vale? Lo que tenéis que ver es que me llevé un chollo. ¿Vale? Un chollo. 45,000 dólares. Un coche que hace un año y medio que lo había comprado, casi dos años, costaba 80,000 dólares y estaba nuevo. Es como si yo lo hubiera sacado del concesionario. ¿Ok? 35,000 dólares me ahorré. ¿Vale? Tuve ese coche durante casi dos años, ¿vale? Año, año y medio. Yo, ¿sabéis por cuánto lo vendí? Por 44,000 dólares. Y yo lo compré por 45. Algo muy importante que se me olvidó destacar es que, fijaros, el primer dueño que compró un coche nuevo. Perdió 45,000 dólares en un año y medio y lo usó 6,000 millas. Yo, con el coche y como nuevo, después de un año y medio que saliera, solo perdí 1,000 dólares y lo usé 14,000 millas. El doble. Fijaros la diferencia de comprar un coche nuevo a comprar un coche casi nuevo de segunda mano, bien comprado y bien vendido. Obviamente, no estoy contando las modificaciones que le puse y los gastos del coche, seguro, etcétera, gasolina. Eso no lo estamos contando. Eso es obvio. Un coche tiene gastos, ¿vale? Como cualquier cosa. Lo que quiero que entendáis también es por qué lo vendí, ¿vale? Me compré el Lamborghini, tenía los dos coches, algunos si me seguís lo sabréis. Lo vendí porque salía el nuevo Corvette, el C8, la caja nueva, que a mí personalmente no me gusta. Me encanta ese coche. Pero yo lo vendí en septiembre más o menos y ese coche ya lo habían anunciado y salía en enero. Dije, tengo que vender este coche ya porque va a salir la caja nueva y va a devaluarse muchísimo. Y voy a perder bastante dinero. Entonces, este es mi movimiento, ojo. Yo no quería vender ese coche. Yo me lo quería quedar porque me encanta. Me quiero quedar ese coche de por vida, de hecho. Me encanta ese coche. Entonces, ¿cuál ha sido mi movimiento? Lo vais a ver. Lo vendí en ese momento porque iba a perderle solo mil dólares. Pillo la pasta. Esta pasta la uso para hacer más dinero con mis negocios. Y a día de hoy, a día de hoy, ya casi, casi, casi me puedo comprar el Z06, que es un modelo muy superior al que tenía yo de motor, por casi el mismo precio. Dale medio año más, ocho meses más, y voy a coger el mismo dinero que saqué yo por mi Corvette, el modelo Z51, ¿vale? Y me voy a comprar el Z06, que es el modelo más tocho de Corvette, que son 700 y pico caballos. ¿Vale? Entonces, ¿entendéis ahora por qué hice eso? Lo vendí en ese momento porque no iba a perder dinero. Pero pillé el dinero, voy a hacer más dinero con ese dinero. Y ahora cuando sale la caja nueva, ha salido ya la caja nueva, se ha devaluado, no le he perdido dinero, me voy a comprar en un tiempo el modelo superior por el mismo precio. Es como si te digo, para que lo entendáis, me compro un Serie 3 normal, ¿vale? Lo vendo, no le pierdo dinero apenas, y en un año me compro un M3 por el mismo precio, del mismo año, ¿vale? Entonces, así es como me compré un Corvette casi gratis, porque me costó literal mil dólares perdido en la transacción de compra-venta, de un coche que disfruté un año, año y medio, y le di caña para arriba abajo. Yo lo compré con 6.000 millas y lo vendí con 20.000 millas, que no kilómetros, eso son 10, son 14.000 millas que serán unos 16.000 kilómetros que le metí, 17.000 kilómetros, ¿vale? Entonces, máquinas, yo hago esto con todo, ¿vale? Si queréis que os cuente la historia de cómo me he comprado este Lamborghini, y cómo a día de hoy he ganado dinero, dejar un like a este vídeo y os lo cuento en otro vídeo, ¿vale? Mis motos, la moto de Cross, el Jet Ski, ese Jet Ski me ha costado un montón conseguirlo, ese Jet Ski, el día que lo venda, seguramente ni le pierda dinero o le gane, porque ese Jet Ski lo dejaron de fabricar, ha salido en dos tiempos, y me tiré buscándolo un mes y lo encontré, lo compré en Texas, lo compré sin verlo, mandé la transferencia y me lo enviaron. Comprar las cosas de manera inteligente, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no podáis pedir un préstamo para compraros un coche, lo que estoy diciendo es que si pedís un préstamo para compraros un coche, es porque ese dinero que habríais usado para compraros el coche, lo vais a usar para invertir en vuestro negocio, para hacer más dinero, porque necesitáis ese cash flow, porque necesitáis ese dinero. Lo único que estoy diciendo es, por favor, yo no digo que no disfrutéis de la vida y que os compréis caprichos, mirad mi garaje, ¿vale? Lo que digo es que os los compréis de manera inteligente y os los compréis en el momento adecuado. Yo me podía comprar ese Corvette mucho antes, porque tener en cuenta una cosa, lo pagué cash, lo pagué a Tocateja. ¿Qué significa eso? Que yo hace bastante tiempo antes podría haber pedido un préstamo y habermelo comprado, pero eso me habría frenado muchísimo. Y si algo en mi negocio va mal y no puedo pagarlo ahora, tengo un gran problema, ¿vale? Entonces, simplemente os digo que no seáis cagaprisas y os queráis comprar las cosas cuando no deben. ¿Ok? Ser pacientes, todo llega trabajando duro. Aseguraros de que os podéis permitir algo de verdad. Aseguraros de que cuando os compráis un coche, os podéis permitir la gasolina, os podéis... A mí muchas veces me preguntan, ¿cuántos llados te cuesta la gasolina? ¿Cuánto chupa el Lamborghini? ¿Cuánto te cuesta mantenerlo? Sinceramente, no lo sé. Porque no lo he calculado, porque la verdad que no me importa, porque lo puedo permitir. ¿Ok? Eso es como... Es como... Es muy simple. ¿Verdad que cuando vais a una tienda de chuches, ejemplo, y compráis una bolsa, a que no preguntáis cuánto vale antes de pagar? ¡Eh, Gucci! ¿Cómo has salido de ahí, cabrón? Si está cerrada la puerta. ¡Gucci! Tira para adentro. Fin. A que no preguntáis cuánto vale la bolsa de chuches antes de comprarla. ¿Por qué? Porque sabéis perfectamente que os la podéis permitir. ¿Verdad? No lo puedo... Está aquí, amor. Está aquí. Es lo que estoy diciendo. Si os compráis un coche y os preocupa cuánto consume, cuánto vais a gastar en gasolina, seguramente no lo podáis permitir. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que tenéis que tener claro para que no os frene. No dejéis que estas cosas os frenen en llegar al éxito, en llegar a donde queréis llegar. Compraros las cosas a su debido tiempo. ¿Vale? Bueno, máquinas. Pues hasta ahí el vídeo de hoy. Dejadme si os ha gustado este tipo de vídeos. Os haré más vídeos sobre mis propias historias de comprar mis juguetes y cómo lo he hecho de manera inteligente para no perder mucho dinero o no perder dinero en algunas ocasiones o ganar dinero en algunas ocasiones. ¿Vale? Recordad máquinas que tenéis mi clase gratuita de mi curso Tu Primer Millón. Aquí tenéis el link y en la descripción el primer link. El curso ya han completado más de 800 máquinas que están generando más ingresos mes a mes, más clientes mes a mes. Os enseño mi método Tu Primer Millón de la A a la Z. Cómo he ido a tener 50 dólares en mi cuenta de banco a generar más de un millón de dólares. Paso a paso cómo he construido mi negocio para que tú también puedas construir tu negocio online. Ya seas entrenador personal o en cualquier nicho, cualquier sector. Mientras sea un negocio online y tengas un producto o un servicio, mi método te va a funcionar para crear tu empresa. ¿Vale máquinas? Recordad suscribiros al canal. Mucha salsa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo desde Las Vegas. Hasta luego.